y así se baila el cojaca y que baile mi viejita con la banda y así se baila el cojaca y que baile mi viejita con la banda y así se baila el cojaca y que baile mi viejita con la banda y así se baila el cojaca y que baile mi viejita con la banda y así se baila el cojaca y que baile mi viejita con la banda y así se baila el cojaca y que baile mi viejita con la banda y así se baila el cojaca y que baile mi viejita con la banda